¿Cuánto sabes de streamers y youtubers? ¿Tanto como para adivinar quién es mayor? Eso lo veremos. Comienza el juego de adivina quién es mayor. Mucho ojo, porque las últimas son sólo para los más expertos y sólo el 1% las acierta. ¡Comenzamos! De momento facilito, ¿verdad? Si las estás acertando todas, dale like al vídeo, suscríbete. Y activa la campanita para no perderte los nuevos retos de cada semana. ¡Continuamos! Si aciertas esta, eres un auténtico experto. ¡Ojito con esta! ¡Muy pocos la aciertan! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Esta puede ser un poco engañosa. Ten cuidado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pocos logran acertar esta. ¿Serás uno de ellos? Gracias por ver el video. Si has llegado... Hasta aquí es porque eres bueno. Gracias por ver el video. Aquí la cosa... Aquí la cosa se pone complicada. No todos lo consiguen. No todos lo consiguen. No todos lo consiguen... No todos lo consiguen... Ojo... 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 Acierta... Acierta... Ojo... Acierta... Ojo... Ojo... Acero que... Ojo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!